Expertos, exfiscal Edmundo Orellana, dicen que duerme el sueño de los justos. A un año de la compra de estos hospitales móviles, solo operan a medio vapor dos hospitales móviles. Bueno, esta situación es responsabilidad única y exclusiva de quienes recibieron esos hospitales. Sin cuidarse de apegarse y de contratación del Estado, que establece que este tipo de contratos de obra que son llave en mano, que se convierten en un contrato de obra pública, no pueden entenderse culminados, cumplidos, hasta tanto no se entregue el producto. Todo el producto no se puede entender que es eficiente y es que las autoridades hondureñas fueron bajados de los contenedores. Por autoridades hondureñas fueron estamblados por autoridades hondureñas y fueron puestas a funcionar por autoridades hondureñas, con técnicos hondureños. Todo ese costo que era imputable al proveedor lo asumió el comprador y eso es totalmente ilegal. Sin embargo, si hubiesen funcionado, pues en parte hubiéramos alegado de que la emergencia imponía ese comportamiento. Pero el hecho es que no ha funcionado y como usted bien dice, Jack y Aldo, tienen ya un año y solo uno está funcionando indeficientemente. Y la queja de los expertos es realmente notoria y es dramático y hasta trágico reconocer que son cientos de hondureños que están muriendo justamente por esa ineficiencia, esa negligencia que es casi criminal de las autoridades que permitieron que ocurriera esto. Abogado, es decir que las mismas autoridades de salud tienen la culpa al momento de agarrar estos hospitales móviles porque a luces no se los entregaron completos porque aún no operan. Así es. Es que la ley establece, Jack y que cuando es un contrato de llave de mano, el funcionamiento del producto comprado es responsabilidad del proveedor. Hasta ese momento se entiende que le entrega todo lo anterior, el transporte, los seguros del transporte, el desaduanaje y la colocación en el sitio donde va a estar el producto. Incluso dice la ley que si se pacta hasta el terreno donde va a estar operando es responsabilidad del proveedor adquirirlo o alquilarlo para que funcione en este caso el hospital móvil. Nada de eso se hizo. Y el problema que tenemos hoy es que el proveedor va a poder alegar que en vista de que lo asumió el Estado sin protesta, que el Estado aceptó cubrir esos costos y él no va a hacerse responsable. Por eso hoy ha trascendido que este caballero está demandando o exigiendo al Estado el costo del transporte, cuando debió haber sido imputable a él y no al Estado. Estas son las consecuencias de las malas contrataciones, pero también de quienes lo recibieron, Jack y no tomaron las medidas precautorias correctas. Ellos son los responsables. Bueno, Luzo de Llana, ¿les puedo hacer una pregunta jococeria? Sí, por favor, ya saben. ¿Me permite hacerle una? A mí me gustan ese tipo de preguntas. ¿Qué darán primero? ¿Consulta en los hospitales móviles o resultados en el CNE? Bueno, yo creo que ambos están en el limbo, porque así como van las cosas, quién sabe. Este tripartidismo nos ha traído peores de gracias que el bipartidismo, por lo visto. ¿Qué le parece el... cómo se ha quedado evidenciado el Consejo Nacional Electoral y la crisis que se ha generado por el silencio del organismo que se supone debería garantizar la transparencia de los resultados? Fíjense, Aldo, que yo tengo una tesis. Voy a tratar de explicármela a ver si me logro dar a entender a todos los televidentes. El responsable de todo el proceso electoral era antes el Tribunal Nacional de Elecciones. Ahora es el Consejo Nacional Electoral, con la diferencia de que ahora el Consejo no cuenta con la competencia de la jurisdicción, que antes le correspondía al tribunal. Ahora es del Tribunal de Justicia Electoral, un órgano separado. Es decir, que se le quitaron funciones al Consejo Nacional Electoral para que fuera más eficiente y administrara mejor el proceso electoral. Sin embargo, no solamente eso, sino que antes solo eran dos partidos tradicionales y un chiquito que era bisagra. Ahora tenemos tres partidos importantes, el tripartidismo, el que está en los tres órganos, más bien cuatro órganos que tienen que ver con el proceso electoral, que es el de Unidad de Política Limpia, el Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y el de Justicia Electoral. Pues bien, con eso lo que hemos obtenido nosotros es el peor caos que ha habido en la historia en un proceso electoral. Pero ¿a quién es atribuible? Yo se lo atribuyo a los dos primeros periodos del Consejo Nacional Electoral, Ando, Iyaki y televidentes. Esos dos periodos pasaron haciendo nada. El Partido Nacional es libre y no hicieron absolutamente nada. No prepararon el proceso electoral. Cuando asumió la doctora Jol, se le vino el cúmulo, la montaña, la tormenta de exigencias y requerimientos, incluso con un planteamiento interno del Consejo Nacional Electoral, de que ella estaba violando la Constitución y la ley y que era nulo lo que estaba haciendo al convocar a elecciones. Todo eso estaba a las puertas del proceso y nadie estaba haciendo nada. Es más, ni siquiera el presupuesto se había entregado y no había exigencia del tribunal para pedirlo. Yo no escuché denuncias de los dos primeros presidentes que manejaron este consejo. Exigiéndole a finanzas de que le hicieran las transferencias pertinentes. Todo eso es responsabilidad de esas dos primeras gestiones. Pudieron haberle exigido al Registro Nacional de las Personas que acelerara el proceso. Pudieron haber amenazado incluso a los partidos políticos con renunciar y poner en crisis el sistema si no aprobaban el presupuesto, la famosa autorización para el préstamo para la nueva tarjeta de identidad. E igualmente amenazarlos con renunciar si no aprobaban la nueva ley electoral. Pero no lo hicieron. Esos dos primeros administraciones fueron simplemente inexistentes. No se gastó ese presupuesto en nada, en simples salarios. No hubo actividad para el Consejo Nacional Electoral. La actividad comenzó cuando asumió la doctora Hall, pero ya era tarde. Todo estaba, todos los adversos, los obstáculos estaban ahí y no los podía superar tan fácilmente. Lo que se ha logrado, indudablemente que es heroico, es épico, en poco tiempo. Pero mire todo lo que se ha enfrentado la doctora Hall para poder poner en funcionamiento el proceso electoral contra sus propios compañeros que le han estado conspirando contra ella. Últimamente Libra ha estado con ella. Qué bien. Y el único que ha estado conspirando y poniendo bombas de relojería ahí es el representante del Partido Nacional. Pero todo se debe a la irresponsabilidad de los partidos políticos que primero ellos decidieron que ahí, en todos los órganos que acabo de mencionar, estuviesen representantes de los partidos políticos y no personas que estuviesen decidiendo independientemente, sin necesidad de consultar a los partidos. Y también partidos políticos que resistieron a aprobar la ley electoral. Y es la responsabilidad de los tres partidos políticos. Y ahora, ¿cómo desenredamos este nudo de cuatro o cinco cabezas que tiene al país en incertidumbre? Porque han transcurrido ya 16 horas y 20 minutos después de que cerraron las votaciones y no hay un tan solo comunicado anunciando el inicio del conteo. No hay todavía un conteo, no ha iniciado el conteo. ¿Cómo desenredamos todo eso? Los partidos políticos, los movimientos tienen sus actas. El CNE no se ve por dónde pueda comenzar con este conteo. Ni siquiera lo han anunciado. ¿Cómo desenredamos esto? Fíjense que todo esto, usted que es acucioso, y aquí también han visto el proceso evolucionar. Y la posición de Libre, que se descentralizaran los escrutinios de las actas. Para ello ya resolvieron el problema, porque ya lo están contando y ya no tienen necesidad de que llegue al Consejo Nacional Electoral. Ahí los que están en vilo son los tres movimientos independientes de Libre, que tiene frente a sí una cantidad de adversarios que no va a poder enfrentar. En cambio, los otros partidos que se sometieron a las elecciones primarias es diferente, porque ahí cada uno es un movimiento independiente. No es como Libre, como cinco son lo mismo. Entonces, el problema que tenemos nosotros, el Partido Liberal y el resto, es que en tanto no lleguen al Consejo Nacional Electoral, no es creíble lo que estemos escuchando, porque hasta ahorita lo que tenemos son encuestas de bocadurna. Mientras no se cuenten las actas en función de esos votos, no tenemos respuesta oficial. Y eso es lo que todavía el Consejo Nacional no ha podido realizar, simplemente porque los partidos políticos así lo decidieron. Querían resolver el resultado de las elecciones desde antemano, anticipadamente. Por eso les gusta el caos. Este caos es provocado por los partidos que desean que el caos esté, porque en el caos los más vivos, los más astutos son los que obtienen ganancias. Sí, definitivamente. ¿Cómo ve usted la decisión de no permitirle al Instituto de Acceso a la Información Pública participar de la abeduría directamente ahí en las bodegas y en el hotel donde se van a contar los votos? Lo ha denunciado hoy la comisionada Ardón. Pues mira, es una lástima, porque no solamente debía estar el Instituto de Transparencia, debía estar todos los medios de comunicación. Recuerde que ahí lo que se está decidiendo es el futuro del país. Ahí hay una elección popular, que es cierto, que es dentro de los partidos, pero todos los militantes tienen derecho a saber cómo están haciendo las cosas y si el resultado efectivamente es de un escrutinio transparente. Eso está en contra de la democracia. Eso es de la esencia de la democracia. Que sepamos que nuestro voto, nuestra voluntad que ha sido colocada en las urnas, se respeta. Porque si piensan y escamotean la voluntad del pueblo hoy en primarias, es lógico que también lo hagan en generales. Y allá, Aldo, y aquí sí va a ser trágico. Porque ahorita están peleando al interior de los partidos. Esos movimientos se están desguazando. Yo no sé qué va a pasar con Libre y el Partido Liberal, que se están peleando entre sí. El problema va a ser después, que va a ser una pelea a nivel nacional. La tragedia va a ser nacional, no va a ser partidaria. Aldo, siempre es un gusto saludarlo y dialogar con usted. Gracias. Muy amables a ambos.